El Plan de Empleo Forestal Local para este año ha incrementado su presupuesto de 4,8 a 5,3 millones de euros. 3,3 son aportados por la Junta y el resto por las nueve diputaciones provinciales. El objetivo, reducir el paro en zonas rurales mediante la contratación de 327 desempleados para trabajos forestales y de prevención de incendios. Tiene un componente, sin lugar a dudas, también poblacional relevante desde el punto de vista de que es un empleo en las zonas con más dificultades en términos de fijación de población y también buscamos que sea un empleo de calidad. Un empleo de calidad porque es un empleo de al menos 180 días, lo cual genera algún tipo de subsidio o prestación por desempleo en el futuro y es un empleo también a tiempo completo. Los beneficiarios deberán ser desempleados de colectivos prioritarios como jóvenes mayores de 45 o parados de larga duración. La Consejería de Empleo financiará con 10.000 euros cada contrato y la de Fomento y Medio Ambiente aportará formación forestal y coordinará unas actuaciones que son fundamentales para evitar los incendios en nuestros bosques. Es decir, estamos hablando de la apertura de fajas auxiliares contra incendios, estamos hablando de tratamientos selvícolas en masas arboladas próximas a los pueblos y en definitiva a la limpieza de ese interfaz urbano-forestal, donde hay fincas privadas que sus propietarios tienen la obligación de mantener limpias y que se les ayuda a través de la autorización de entrada de esas fincas para su limpieza y también fincas públicas, normalmente titularía a las administraciones locales, que por tanto se benefician de este trabajo. Ya en 2017, en el Plan de Empleo Forestal Local se formaron 59 cuadrillas que ejecutaron un total de 4.596 actuaciones distribuidas en 2.110 localidades diferentes de Castilla y León.